¿Qué sentido tiene el tiempo cuando no miras pa' atrás? ¿Cuánto de ti va muriendo? ¿Cuánto has volcado al mar? ¿Dónde perdimos los sueños? ¿Dónde cambiaste de tren? ¿Cuántos muros que nublan el cielo? ¿Cuánto te impide correr? Si fallar, si faltar, si cegarte al respeto de la libertad Si el mañana tiene un precio, si tu cuerpo no puede volar, ¿qué más da? Si tu rostro se llena de surcos que muestran que supe bailar, ¿qué más da? Vuelve a ti Que la vida nos abre sencilla la puerta de amor Vamos todos a ser una misma voz Donde el niño sea invencible y el anciano tenga honor Donde la sangre que corra sea la de ser mujer Que toquemos siempre tierra para luego florecer Miro pa' atrás y te encuentro amor Miro mis lágrimas, miro el dolor Todo ha venido pa' ser la que soy Pa' reír juntos en este danzo ¿Qué más da? ¿Qué más da si mi rostro se llena de surcos que muestran que supe bailar? ¿Qué más da si tu hermano profesa en su diferencia otra forma de amar? Vamos todos a ser una misma voz Que el migrante tenga hogar su camino dignidad Que el indígena y mi ancestro sean mi orgullo y mi reencuentro Que su lucha viva siempre respetemos su color Si te hagas Safe ay dla na ¡Ajá la ra, aj lá la ra, aj lá ra ahí la rá! ¡Ajá la ra, aj lá ra, aj lá ra en su camino! Ay, la, 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 la Lula, bienvenida a la segunda parte de nuestras sesiones. Gracias. Por favor, platícanos qué es esta canción que acabamos de escuchar. Mira, esta se llama Ideario y es precisamente un cúmulo de ideas que tenía yo metidas en el corazón y tengo metidas en el corazón de lo que quiero para mis hijos, para el mundo en el que vivan mis hijos, mis sobrinos, todas estas nuevas generaciones que vienen que hemos escuchado tanto que son el futuro. Pero es verdad, es verdad. Ahora la situación que está viviendo no solo México, sino el mundo entero, es una situación que nosotros ya no vamos a cambiar. Yo creo firmemente que tenemos que enfocar las energías en hacer crecer las nuevas generaciones libres de esto, de injusticia, de corrupción, de violencia. Y ya nuestra responsabilidad ya va para con ellos, ¿no? Y pues yo cantando, estaba grabando el disco de Madre Mestiza y me sugirieron hacer una canción que cerrara, ¿no? Que cerrara y que dejara como abierta la esperanza. Y decidí escribir esto y es una canción que a mí me gusta mucho, me duele mucho cantarla, pero también me da mucha esperanza porque dentro de lo que yo puedo hacer como ciudadana, como persona para cambiar este mundo también, pues es dentro de mi música, ¿no? Y eso lo tengo muy claro y de ahí, de ahí salió ideario, de dejar de preocuparnos porque si nos estamos envejeciendo, de dejar ya en paz las diferencias, amar las diferencias, de respetar a nuestros indígenas de una vez por todas ya. Ya no digo que los promovamos, pero dejarlos en paz de una vez por todas, de que los niños dejar de maltratarlos, de respetar a los abuelos. O sea, son cosas que dices, tendría que estar sucediendo ya y no sucede, y no sucede ni en nuestras familias. Entonces, pues poco a poco, ¿no? Ir ahí sembrando semillita y a ver qué se puede hacer. Ya. Bueno, ahorita mencionaste Madre Mestiza, ¿qué nos puedes platicar de ese proyecto? Madre. Madre Mestiza es mi primer disco en forma, que grabé el año pasado, lo grabamos aquí en México y en España también. Y pues ha sido un resultado precioso de poder mezclar la música mexicana con otros géneros. Generalmente son músicas del mundo, que son géneros también que nacen del folclor de los pueblos. Y ha resultado muy bien, tiene 14 temas, la mitad son originales míos y la otra mitad son versiones que, yo digo que destrozamos, porque los músicos siempre ponen ahí su granito de arena y dejamos versiones muy bonitas de José Alfredo, hay Consuelito Velázquez, hay unas populares también como La Bruja o Pescador, que son de dominio popular. Y la idea de Madre Mestiza era precisamente recopilar la música tradicional, que no es tan famosa como el mariachi, ¿no? O como la ranchera. Bueno, el mariachi es una instrumentación, más bien como la ranchera, es el género más conocido. Pero hay muchos otros géneros que están repartidos por toda la república y yo quería hacer como una compilación. De hecho el disco tiene 12 géneros tradicionales y los hicimos una fusión, los refrescamos, ¿no? Con nuestra propia interpretación y fusionándolos con otros géneros. Por eso es New Folk, porque es como el folclore renovado, refrescado a lo que es nuestra interpretación, ¿eh? Porque tampoco somos los dioses ni los más enterados de esto, es más bien a cómo lo sentimos y cómo queríamos expresarlo para la gente. Y bueno, esto del New Folk mexicano es lo mismo que dices de fusión de muchos géneros y todo eso. Sí, es una cosa que yo me inventé, porque no sabía cómo expresar lo que estábamos haciendo. Y yo dije, a ver, pues es folclore porque uso música tradicional, pero es verdad que está refrescada. Entonces dije, pues nuevo, pero en inglés se oye mejor. New Folk. De hecho, si ahora tú te metes a mi página, la descripción es New Mexican Folk exquisito. ¡Wow! Porque esto también es algo que desde que empecé con esto me gustó agarrar ahí la tontería del exquisito, porque está muy bien elegido el repertorio en el sentido de que me clavé un montón en qué realmente quería yo decir. Porque ya ser intérprete es complicado. Luego mucha gente subestima a los intérpretes. No, solo vale la composición original, pero no, tenemos grandes intérpretes que han pasado la historia y la clave está en que tú cantes lo de otro, pero que también te signifique algo para ti. Matices que a la gente le conectan mucho. Yo siempre que doy un concierto, no hay día que alguien venga y me diga que conectó con una emoción profunda, con un recuerdo, con una gana de ser, ¿no? De un futuro también. Bueno, ya sabemos un poco más de este New Mexican Folk exquisito. ¿Hay algún otro género o colaboraciones que te gustaría explorar? Sí, mira, de hecho tengo el plan para 2016. Quiero entrar a entrenamiento vocal con otras cantantes de géneros de músicas del mundo, que es más o menos donde yo me quiero mover. Estoy interesada mucho en el fado, en el flamenco y en el jazz. Es ahorita así como lo que tengo en la mira. No para cantarlas, no sé, por lo pronto ahora no, no sé si a futuro, pero sino para enriquecer, enriquecer el proyecto. Porque es verdad que musicalmente sí se ha fusionado bien gracias a los músicos con otro tipo de música de raíz. Y yo quiero que mi voz también vaya... La voz es un instrumento al final. Entonces también quiero que vaya ahí explorando por ese lado. Por ahora yo tengo todavía mucho camino con la música mexicana. Me motiva mucho que pueda componer música mexicana en estos tiempos, ¿no? Teniendo compositores tan buenos y tan famosos y tan conocidos, pues a veces dices, ay, ¿ya para qué compongo? ¿De aquí a que alguien se interese, no? Por mis canciones o algo. Pero no importa, no importa. O sea, el poder hacer un son, el poder que te salga ahí de las manos un bolero nuevo, a mí me llena, me llena el alma porque son mis raíces y es mi forma de recordar a mi padre. Entonces yo creo que por lo pronto van a tener mucha lula reina mexicana. Perfecto. Ya después, si no, pues vengo y les cuento. Ya. A ver en qué andamos. Primero voy a hacer luna llena para año nuevo y a pedir ahí iluminación y a ver qué sale 2016. Va, pues ahí estaremos escuchando qué es lo que pasa contigo al final. Gracias. Y pues muchísimas gracias. Esta fue la segunda parte de las sesiones. Ahora si quieres, por favor, compartirle a nuestros amigos del rojo tus redes para que te sigan y busquen estos proyectos. Pues soy lula reina con Y, eso no se les olvide. Estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter. Twitter, ¿cómo se dice? Es que en España dicen Twitter. En todos lados estoy. Soy una pesada yo para las redes sociales. Búsquenme, soy lula reina con Y. Y mi página web también, lulareina.com. Ahí pueden escuchar el disco. Madre Mestiza está en Spotify, en iTunes, en Amazon, en todos lados que lo busquen. Ahí me van a encontrar. Búsquenme, quiero ser su amiga. Gracias. Amigos, les recuerdo que revisen la propuesta de Lula Reina, madre mestiza, y que compartan este video en sus redes sociales.